Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. Horario y donde ver en vivo el Toluca contra Monterrey de la jornada 14 de la Liga MX. En la continuación de la jornada 14 de este torneo, Toluca recibirá a Monterrey el próximo domingo 11 de abril, o sea hoy, en espera de poder recomponer su camino y subir posiciones en la tabla general en un duelo entre la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Toluca que viene de perder por 2 a 1 ante León se ubica en la séptima posición de la tabla, por lo que de momento se encuentra peleando por una posición de enrepechaje. Los Diablos son el mejor ataque del campeonato con 21 goles a favor, por lo que la ofensiva presentada por Hernán Cristante buscará romper el candado defensivo de los rayados. Monterrey por su parte es el tercer clasificado con 22 unidades, de momento en Liguilla Directa y busca obtener 3 puntos para seguir encima de la tabla. Los norteños son la mejor defensiva del campeonato gracias a la seguridad de Hugo González bajo los 3 palos, pues solamente ha seguido 7 tantos. No te pierdas este partido, hoy 11 de abril a las 12 horas del día, canal 2, tu DN e ESPN2.